Desde el 2016, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria suscribió un convenio marco de apoyo interinstitucional con la Universidad Regional Amazónica Ikea con el objetivo de vincular a los estudiantes en el proceso de capacitaciones que ofrece la institución relacionadas con prevención de riesgos higiénicos, uso seguro de alimentos y medicamentos y normativa sanitaria. Estamos enfocados en capacitar a todos los alumnos de las carreras afines a la competencia del ARSA sobre la normativa sanitaria, sobre las gestiones de la notificación sanitaria y sobre los reglamentos para el funcionamiento de plantas procesadoras de alimentos con el objetivo de promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la colaboración, el intercambio académico, las transferencias de conocimiento para el desarrollo de las habilidades y destrezas que nosotros tenemos relacionadas con los programas de educación. En ese sentido, las autoridades de las dos entidades mantuvieron una reunión para fortalecer las actividades establecidas en el convenio, mismas que están enfocadas en capacitar a los estudiantes afines a las competencias de ARSA. Se creó un cronograma de socialización para los alumnos. Estos podrían ser presentados presencialmente o telemáticamente por la medicina sanitaria que estamos viviendo, en las cuales podrán reforzar sus conocimientos sobre estos temas y obtener un certificado de participación, que eso les va a servir mucho para el expediente académico. Por otro lado, Mijail Hidalgo, coordinador de ARSA, indicó que en la reunión se acordó la posibilidad de crear el servicio de análisis del laboratorio para los emprendedores amazónicos. Esto es muy importante para que nuestros emprendedores amazónicos puedan efectuar los análisis de sus productos en IKEA y facilitar la certificación de registro sanitario que otorve el ARTA. ARTA brindará todo el apoyo técnico necesario en funciones de nuestras competencias, con estos convenios interinstitucionales que estamos creando, que refuerza el compromiso del ARTA con toda la ciudadanía amazónica. Es así que se planificará un cronograma de socialización donde los encuentros serán de manera presencial o a través de plataformas. Cabe indicar que al final de estas actividades, los alumnos recibirán un certificado de participación. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.